suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos le hacen una pregunta muy puntual a checo pérez qué tan importante es ser el segundo lugar en el campeonato y esto viene a raíz de lo que dijo pedro de la rosa en unos vídeos que les puse en días anteriores checo pérez dice que es lo más importante que hay ahorita ya que no se puede alcanzar a verstappen y que cualquier piloto le gustaría dar lo máximo y todos sabemos pues que checo pérez necesita ser el segundo lugar para poder renovar ese contrato con red bull vamos a escucharlo se le escucha confianza ustedes qué opinan well it's important because that's the best i can get now so i think all the drivers in here want to go to to get the best possible season and more than that to me it's very important to finish the season on a high to because that only helps the next year the start of next year so to me it's very important to to get on top of it and make sure that we are able to deliver in the next six races all right